Y ahora voy a tener la satisfacción de presentar a una mujer con un alto nivel de responsabilidad en una empresa muy importante como es Volkswagen. Nos acompaña hoy aquí Laura Ross. Laura Ross es la directora de Volkswagen España desde principios del año 2015. Ella ha tenido la gallardía, la decisión desde el primer momento que te lo planteamos Laura de venir aquí a estar con nosotros. Lo cual yo te agradezco muy sinceramente porque va a hablarnos precisamente de mujer y alta dirección. Ella es una barcelonesa que se licenció en Administración de Empresas en su momento. Que siempre ha trabajado en el sector del automóvil. Iniciaste tu trayectoria en Nissan. Posteriormente trabajó ya en el grupo Volkswagen Audi que es un grupo referente en el panorama automovilístico mundial. Por supuesto en el europeo claramente. Que empezaste además entre otras cuestiones me consta en Skoda como directora de marketing. Skoda es conocido por todos que pertenece al grupo Volkswagen. Y terminaste precisamente como directora de marketing en Volkswagen hasta que llegaste a la dirección general. Me quedo con las palabras que pronunció el presidente de tu compañía cuando te nombraron directora general. Y miembro del comité ejecutivo de Volkswagen. Cuando dijo que habías participado en el desarrollo del plan estratégico. Y que los éxitos de Volkswagen en los tres años de 2011 a 2014, entre otras cuestiones, era debido a tu aportación y a tu inteligencia en la puesta en marcha de dicho plan. Por lo cual, él decía, tenía la seguridad de que eso iba a seguir siendo así en la trayectoria de este grupo importante como es Volkswagen Audi. Al que por cierto pertenece, se hace además de Skoda. Gracias Laura por acompañarnos y tienes la palabra. Gracias Ramón. Muchísimas gracias por tu calurosa bienvenida. La verdad es que es un honor participar en esta jornada, sobre todo con un tema de tanta relevancia y tanta actualidad. Y por eso quiero dar las gracias también al Instituto Aragones de Fomento. Gracias también al gobierno de Aragón y en particular a Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo, por invitarme a participar en esta jornada sobre igualdad y empresa. Y también quiero dar la enhorabuena a todas las ponencias, a todos los participantes de las mesas redondas que me han precedido. Porque como veréis a continuación, dentro de los mensajes de mi ponencia, va a haber muchos puntos en común con todo lo que hemos venido escuchando esta mañana. Lo cual me hace pensar que si personas y agentes sociales de perfiles tan distintos, estamos tan alineados y de acuerdo en el diagnóstico y en las soluciones a implementar, seguro que con esfuerzo y con tiempo vamos a conseguir llegar al objetivo que todos buscamos. Si me permitís, voy a empezar presentándome muy brevemente. Como bien ha dicho Ramón, me llamo Laura Ross, soy la directora de la marca Volkswagen en España desde el año 2005. Estoy casada, soy madre de dos hijos, un niño de 14 y una niña de 12, que están ahora con exámenes finales. Y mi carrera se ha desarrollado siempre en el ámbito de la automoción. Estoy ligada al grupo Volkswagen desde hace más de 20 años y trabajando para diferentes marcas del grupo, también con diferentes funciones. Mi experiencia abarca tanto el ámbito del producto como del marketing, la planificación y también la postventa, un sector donde no es tan común o por lo menos no asociamos tanto a la figura femenina. Y toda esa trayectoria es la que me ha llevado finalmente a ocupar la posición que tengo ahora como directora de la marca en España. Estos días, mientras preparaba mi intervención, también me preguntaba qué puedo aportar yo a esta conversación. Una conversación que, como hemos dicho, está en la calle, está en la sociedad y, por supuesto, como reflejo de esa sociedad, está también en las instituciones públicas y tiene que estar en las empresas. Porque no podemos olvidar, y lo decía también María Jesús hace un momento, que las empresas tenemos que estar muy cerca de lo que pasa en la calle, si no queremos correr el riesgo de estar tan lejos de nuestros clientes que estemos abocados al fracaso. También pensé en esta audiencia. La verdad es que es una audiencia de lujo, de hombres y mujeres que sois empresarios, emprendedores, que todos ocupáis puestos de muchísima relevancia y muchísima responsabilidad, como responsables de equipos de personas. Y esto implica que muchas de las decisiones que tomáis en vuestro día a día, como empresarios y directivos, tienen una incidencia muy directa en el tema que nos ocupa hoy. Preparando esta ponencia, también me ha supuesto reflexionar acerca de lo que aportamos las mujeres a las empresas y también cuáles han sido las principales barreras que había tenido que superar hasta llegar hasta donde estoy hoy. Os adelanto que la mía no es una historia épica. Mi trayectoria, al igual que la de la mayoría de vosotros, pues es el resultado de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de pasión por el trabajo que hago. Ese es el que ha marcado mi camino. Y también, por supuesto, contar con un equipo que afortunadamente siempre ha sido mejor que yo. Y tengo la suerte de poder decir que en esta trayectoria ser mujer no ha sido, o por lo menos así lo he sentido, no ha sido nunca una dificultad ni una barrera. Tengo que decir que en 25 años de carrera profesional he trabajado siempre para hombres. No he tenido ni una sola vez un superior que fuera mujer. Pero he sido afortunada de trabajar siempre para hombres que me han apoyado, que me han valorado, que me han promocionado y que han creído en mí y han visto en mí cualidades incluso más que yo misma. Soy consciente que siendo también tan evidentes las estadísticas, desafortunadamente mi vivencia puede ser excepcional. Pero por eso hoy creo que también es una oportunidad de romper una lanza por todos aquellos hombres que sí que creéis en la igualdad de oportunidades y no solo creéis, sino que además lo ponéis en práctica sin ser víctimas de ningún tipo de sesgo consciente o inconsciente. Y sin duda necesitamos más hombres y más mujeres así para seguir promoviendo el talento femenino en nuestro país. Es evidente que las políticas de recursos humanos, y de ellas se ha hablado mucho esta mañana, son determinantes a la hora de avanzar en las políticas de igualdad de género. También se ha hablado hoy de que son determinantes para alcanzar y asegurar el éxito de cualquier proyecto empresarial, del futuro de vuestro negocio. Y por ello no pueden dejarse únicamente en manos del Departamento de Recursos Humanos, sino que requieren de la involucración del CEO en primera persona y tiene que ser una palanca fundamental de la estrategia de futuro de cualquier compañía. De hecho, cualquier persona que tiene a cargo un equipo de personas debe sentirse como un director de recursos humanos. La buena noticia es que, aunque poco a poco, aunque quizás no a la velocidad que nos gustaría, pero sí que es cierto que las cosas están cambiando. Se ha hablado también esta mañana de esta foto que la noticia es que sea noticia. Realmente es triste que todavía sea una anécdota, pero la verdad es que también, aunque solo sea por el efecto imitación, puede ser positivo que un gobierno, independientemente del color que tenga, esté hoy formado por 11 mujeres y que coloquen a España a la cabeza de Europa. Pero no solo a nivel de instituciones, sino que en el sector privado, en el sector del mundo empresarial, tenemos ya empresas muy importantes y significativas, como son Google, Twitter, Siemens, Microsoft, HP o IBM. Todas ellas grandes empresas, grandes corporaciones que han puesto al frente de su equipo en el mercado español a una mujer. Y si os fijáis, todas esas empresas tienen un denominador común, no solo porque son en muchas de ellas las empresas más atractivas para nuestros universitarios para ir a trabajar, son empresas pioneras en tecnología, en inversión, en investigación y desarrollo, y también son de las marcas más atractivas del mercado. Todas pertenecen al sector de la tecnología y es precisamente esta la tecnología, una de las herramientas que tenemos para favorecer el entorno laboral flexible que atraiga y retenga el talento femenino. Hoy quería responder a la pregunta de por qué. De por qué las empresas deberían incluir, potenciar y mejorar la presencia de mujeres en sus puestos directivos y en sus consejos de administración. De por qué una buena política de recursos humanos tiene que contemplar políticas de igualdad de género en todas las compañías. Y de por qué cada empresa debería analizar si cumple con estos requisitos. Porque si nos ponemos de acuerdo en el porqué, tenemos herramientas de sobras para llegar a cumplir con nuestro objetivo. Podría enumerar diferentes razones por las cuales las mujeres, por supuesto, somos perfectamente capaces para ocupar posiciones de liderazgo. Hemos hablado de estilo de dirección, de la visión que aportan las mujeres a los puestos de dirección, pero yo no soy psicóloga, mi mundo es el de la empresa y mi lenguaje es el de las cuentas de resultados, de la estrategia, del marketing y de los clientes. Y en este lenguaje encuentro múltiples razones por las cuales necesitamos contar con más mujeres en nuestros equipos y en nuestros órganos de decisión. En primer lugar, estamos todos de acuerdo en que el mundo está cambiando a una velocidad cada vez mayor. Y esta velocidad, lejos de detenerse, no va a hacer más que acelerar. Las escuelas de negocios a este entorno le llaman FUCA por las siglas en inglés. Hablamos de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que requiere una mayor capacidad de adaptación. Solo hay que ver las noticias y todas las semanas nos sobresaltamos con cambios significativos de nuestro entorno que impactan en nuestros negocios. Una cita muy recurrente cuando hablamos del cambio es la de Darwin, que decía que las especies que sobreviven no siempre son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Os puedo hablar, os hablaré más adelante del sector de la automoción, pero creo que en cualquiera de los sectores en los que operáis, estáis sufriendo disrupciones, ya sea por la digitalización o por cambios en el entorno. Y estoy segura de que todos vosotros tenéis estos temas en el top 3 de vuestras agendas. Es importante reconocer que nuestro éxito en las tomas de decisiones ya no depende de nuestra experiencia pasada, sino sobre todo de nuestra capacidad para anticipar escenarios futuros. Y para desarrollar esos escenarios es importante que las empresas sepamos huir del pensamiento gregario. Los equipos más diversos, con diferentes puntos de vista y que aportan disparidad de opiniones, son los que generarán una discusión de mayor calidad en sus consejos de administración y, por lo tanto, estarán en disposición de tomar las mejores decisiones. Si a ello, además, le añadimos que a las mujeres se nos atribuyen cualidades como la creatividad, la imaginación, la capacidad de improvisación y, sin duda, una sensibilidad y un punto de vista distinto al masculino, no cabe duda de que un equipo mixto tendrá muchas más probabilidades de adaptarse y responder mejor ante esta situación de cambio constante. En segundo lugar, en los nuevos modelos de negocio, el éxito del producto ya no es el eje de nuestra estrategia. Ahora, el cliente es el que está en el centro de todo lo que hacemos. También se ha hablado de ello esta mañana. Los consumidores son los que deben fijar la estrategia de una compañía y el modelo de negocio cada vez más se define en torno a la experiencia de cliente y ya no tanto en base al producto. Pongamos, por ejemplo, empresas disruptivas, innovadoras y de éxito como Uber, Wallapop, Amazon o Airbnb. Ninguno vende un producto que no existiera antes. Antes podíamos coger un taxi, comprar objetos usados, comprar cualquier cosa en el corte inglés y, por supuesto, alquilar un apartamento de vacaciones. Pero ellos han redefinido el modelo de negocio en base únicamente a la experiencia de compra desde el punto de vista del cliente. Y si queremos de verdad servir a nuestros clientes, nada mejor que ser como ellos y pensar como ellos. Y dado que por lo menos el 50%, si no más, de los compradores o de los actores en las decisiones de compra son mujeres, las empresas que no tengan en cuenta a las mujeres en los puestos de dirección se están perdiendo la visión de la mitad de la población mundial y, por extensión, la de sus clientes. En tercer lugar, otro punto que todos los directivos tenemos en la agenda es la lucha por la atracción y retención del talento. Todas las empresas competimos por un talento que en algunas especialidades sabemos que va a ser muy escaso. Afortunadamente, la naturaleza es sabia y, por lo que sabemos, está claro que ha repartido el talento a partes iguales entre hombres y mujeres. No está de más recordarlo. Pero, además, en nuestro país, y también se ha hablado de esto, tenemos la suerte de contar con mujeres sobradamente preparadas que han invertido en su formación y que son mayoría en muchas de nuestras universidades. Por lo tanto, como directivos, tenemos que asegurarnos de que tenemos implantados planes de desarrollo y políticas de igualdad en nuestras empresas, porque, si no, esas licenciadas no van a querer trabajar para nosotros. Y estaremos desaprovechando el 50% del talento del mercado laboral tanto a la hora de captar ese talento como de retenerlo en nuestros equipos. Y eso, sin duda, nos acabará pasando factura, porque el talento, y las personas, no lo olvidemos, son la esencia de una empresa. Es lo que sostiene el negocio y la mayor garantía para alcanzar el éxito. Y, por último, y hoy se ha hablado mucho de responsabilidad social, por supuesto, también desde el punto de vista de la responsabilidad. Las empresas tenemos que asegurarnos que la diversidad de género está presente en nuestras organizaciones. No es solo una cuestión de justicia, que por supuesto lo es, ni de seguir sobre todo una tendencia o una corriente. Os aseguro que la diversidad de género aporta valor al negocio y enriquece a las organizaciones. Hace a las empresas más humanas, nos hace más cercanos, empáticos de cara al exterior y también internamente. Y todo eso directamente tiene un impacto en la reputación. Y la reputación es el valor intangible más preciado para cualquier compañía, porque la reputación incide directamente en el negocio. Y aquí me gustaría detenerme, simplemente para compartir con vosotros, algunos de los pasos que estamos siguiendo como compañía para asegurar esa igualdad en nuestros órganos de decisión y cómo hemos afrontado este reto. Antes, si me permitís, unas mínimas pinceladas de lo que es el grupo Volkswagen en el mundo y en España. Somos el mayor fabricante de automóviles del mundo y el mayor inversor en IMEASD del sector del automóvil. Contamos con 12 marcas y cerca de 650.000 empleados a nivel mundial. Tenemos una presencia en España muy destacada, con diferentes empresas que comercializan y también fabrican nuestros vehículos y también recambios y soluciones de movilidad. Sabéis que el grupo cuenta con dos fábricas muy importantes, la de Seate Martorey, que da empleo a 14.000 personas, y la de Volkswagen Navarra en Landauven, muy cerca de aquí, que cuenta con una plantilla de 4.900 empleados y que fabrica nuestro modelo Polo y también se ha asignado un nuevo modelo que saldrá el año que viene. La marca Volkswagen es una de las cuatro marcas que forman Volkswagen Group España Distribución y que es la empresa que comercializa también las marcas Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. En nuestra compañía trabajamos más de 400 empleados y el año pasado, entre las cuatro marcas, comercializamos más de 174.000 vehículos en nuestro país. Como os decía, tenemos una posición muy sólida, tanto a nivel de industrial como a nivel de ventas. Contamos con marcas muy potentes y con productos muy avanzados tecnológicamente y muy apreciados por nuestros clientes y también tenemos una estrategia muy clara y definida. Y somos conscientes de que nuestra gran ventaja competitiva son las personas que forman y han formado parte del equipo de nuestra compañía. Hace unos años definimos nuestra estrategia para abordar el siguiente salto, el salto hasta el 2025. Y como parte de esta estrategia, una parte muy importante, una palanca muy importante, es el área de recursos humanos. Dentro de nuestra estrategia, nuestro objetivo es muy claro, es posicionarnos como una de las mejores empresas para trabajar en España y esto, evidentemente, no es algo que se decide de un día para el otro, no es algo que se improvisa. Sabemos que las políticas de recursos humanos necesitan de un tiempo para conseguir resultados. Está claro que esta política tiene que formar parte de la cultura empresarial y de la cultura de toda la compañía en todos los niveles, pero sobre todo tiene que ser una apuesta muy firme del presidente y del comité de dirección de la compañía. Y ahora trabajamos cada día para convertirnos en el mejor empleador en nuestro país. De hecho, ya estamos consiguiendo resultados muy positivos en el año 2018. Por cuarto año consecutivo, Top Employer Institute nos ha reconocido como compañía Top Employer y reconociendo nuestra política de gestión de personas. También muy importante para nosotros el estudio Universum, que se realiza tanto a jóvenes universitarios como a jóvenes profesionales, situan al grupo Volkswagen como el empleador más atractivo del mundo de la automoción, el segmento en el que nosotros competimos. Y todo esto son herramientas que nos ayudan a captar y retener talento en un momento en el que tenemos que hacer frente a seguramente la etapa de cambio más importante de la historia del sector y también de nuestra carrera profesional. Porque la industria del automóvil ahora mismo es uno de los sectores más excitantes en los que trabajar porque todo está cambiando a una velocidad de vértigo. Y estamos haciendo frente en los próximos cinco años seguramente a más cambios de los que ha vivido nuestro sector en los últimos 100. El mercado se mueve guiado por cuatro megatrendencias. Hay cuatro disrupciones que nos están atacando de manera casi simultánea. Y el coche conectado, la movilidad compartida, el coche autónomo y la electrificación van a redefinir lo que es la movilidad en los próximos años. Está claro que estamos en un momento de cambio. Y mi objetivo a corto y medio plazo, por supuesto, es conseguir posicionarnos como la marca líder en cada uno de estos ámbitos. Y eso implica, por supuesto, también la gestión del talento, la gestión de la diversidad y la gestión de la igualdad de género. Tenemos claro que si queremos ser más competitivos, si queremos liderar este cambio que está haciendo frente al sector, necesitamos contar con los mejores profesionales y los mejor preparados. Si nuestro objetivo es que la marca Volkswagen se la marca líder en los próximos 5, 10, 20 o 50 años, necesitamos contar con el mejor equipo, el equipo más comprometido y un equipo de emprendedores con un propósito común y un equipo donde la diversidad sea un factor esencial que aporte valor al negocio. El primer paso, hablábamos también esta mañana, es hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que estamos. Y en esta autoevaluación hemos querido también ser muy transparentes, honestos y con un punto, por supuesto, también de autocrítica. En nuestro sector partimos de una industria extremadamente tradicional, la del automóvil, donde actualmente solo en España el 25% de los empleados en este sector son mujeres. La situación es ligeramente mejor en Volkswagen Grupo España Distribución, también porque estamos en la parte comercial, y cerca del 40% de nuestros 400 empleados que formamos parte de la compañía somos mujeres. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito en este estudio, detectamos que hay evidentemente un desequilibrio en el porcentaje de mujeres que estamos ocupando puestos de mayor responsabilidad. Somos un 20% en el comité ejecutivo con dos personas y también a nivel de puestos directivos y mandos intermedios, evidentemente todavía estamos lejos de la paridad. Y es aquí donde decidimos centrar nuestros esfuerzos implementando medidas de actuación concretas. Nuestro objetivo es lograr llegar a un 40% de mujeres en posiciones de dirección en el año 2025. Dentro de este paquete de medidas empezamos evidentemente por los procesos de selección de personal. Aquí la premisa es muy fácil, cuantas más mujeres con talento se incorporen a nuestra compañía, existen más probabilidades de promoción a una posición de responsabilidad. Por eso acordamos que en todos los procesos de selección, como mínimo para cualquier posición, uno de los candidatos tiene que ser mujer y también en el proceso de entrevistas, para evitar cualquier sesgo, como mínimo una de las entrevistadoras tiene que ser mujer y una de las entrevistadoras del área de negocio. No contaba en ese caso el personal de recursos humanos. Por el momento, y aunque es todavía un poco pronto para hacer balance, ya hemos conseguido que todas las incorporaciones en el año 2017, cerca del 50% ya hayan sido mujeres. Pero nos encontrábamos con un problema, y es que los currículums que accedían a las vacantes que publicábamos también estaban sesgadas hacia el género masculino. Es decir, que las mujeres se auto excluían de muchos de los procesos de selección asumiendo que nuestro sector es, por definición, un sector muy masculinizado. Así que también decidimos poner en marcha un programa de embajadoras de la compañía y con este programa de embajadoras, en el que yo también participo, tratamos de romper esas barreras que pueden tener los licenciados y vamos a visitar universidades, escuelas de negocio y también ingenierías, promoviendo, intentando afianzar la confianza de las mujeres en el potencial que tienen de desarrollar una carrera profesional de éxito en este sector. Os hablaba antes también de las empresas tecnológicas y de cómo han tomado la delantera en este camino hacia la igualdad de género. Es evidente que la tecnología también, si sabemos utilizarla, se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados para lograr el objetivo de la conciliación. La transformación digital no solo está cambiando la manera de hacer negocios y de relacionarnos con nuestros clientes, también está cambiando nuestra manera de trabajar. Y las nuevas herramientas digitales nos están permitiendo trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, creando entornos laborales mucho más flexibles, instalando una cultura de meritocracia que ya no te mida por el tiempo que pasa sentado en tu mesa, sino que hemos implantado portátiles y móviles para todos los empleados en todos los niveles que les permite trabajar y adaptar su horario a sus necesidades familiares y continuar con su jornada desde casa si en ese momento necesitan estar por la tarde con los niños o atendiendo a otras obligaciones. Y creedme que la flexibilidad aporta competitividad a las empresas e incide claramente en la satisfacción de los empleados. Y ya no estoy hablando solo de las mujeres. Pensad que en las nuevas generaciones, los de los llamados millennials, la generación que vino al mundo con el cambio de milenio, y también la generación Z, los que han nacido en el pleno era digital, estos últimos todavía no se han incorporado al mercado laboral, pero los primeros, los millennials, no conciben un mundo sin internet. Y la generación Z no conocen un mundo sin internet. La tecnología forma parte de su vida y si hay algo en lo que ambas generaciones coinciden, cuando se plantean su futuro profesional, es enseñar que para ellos es muy importante la flexibilidad como uno de los factores clave a la hora de tener en cuenta para decidir dónde van a iniciar su carrera profesional. Buscan empresas innovadoras, donde la productividad no esté sujeta a un horario y donde se impulse su creatividad. Y las empresas, al mismo tiempo que trabajamos para potenciar el talento femenino, esa transformación también nos va a ayudar a prepararnos para atraer a estas nuevas generaciones que necesitamos para adaptarnos a los cambios que vienen. También en este sentido, en Volkswagen estamos desarrollando un programa de mentoring bidireccional. De esto también nos ponían un buen ejemplo Pilar esta mañana. Es decir, que no solo buscamos en nuestra organización que haya directivos que guíen a las nuevas incorporaciones en cómo desarrollar su carrera profesional dentro de nuestra empresa, sino también queremos que esos recién incorporados a la vida laboral nos ayuden a entender mejor qué es lo que está pasando y qué es lo que van a demandar nuestros clientes presentes y futuros, para que estemos mejor preparados en un mundo en el que todo está cambiando a velocidad de vértigo. En la medida en que sea posible, vamos a intentar que dentro de este programa de mentoring sean mujeres las que sean mentoras de otras mujeres. Porque es verdad que en la trayectoria profesional también hay que hacer frente, en el caso de las mujeres, al equilibrio entre la vida familiar. Y creemos que con este programa podemos inspirar a otras mujeres a que sean valientes y den el paso hacia adelante, para que cada vez mujeres ocupemos puestos de dirección. Porque en algunas ocasiones, y yo también he sido testigo de ello, las barreras nos las ponemos nosotras mismas. Las mujeres también tenemos que ser más valientes y avanzar en algunos aspectos. Tenemos que aprender a levantar la mano, a dejar oír nuestra voz y también a decir que sí cuando nos proponen un reto. Hay una cita de Richard Branson que me gusta mucho y que dice, no es específica para las mujeres, pero yo creo que para nosotros es especialmente relevante, que cuando alguien te ofrece una increíble oportunidad y no estás seguro de si lo puedes hacer, di que sí y aprende cómo hacerlo después. Porque muchas mujeres somos víctimas de nuestro perfeccionismo o exceso de autocrítica. Y nunca he sido testigo de que a un hombre le ofreciera una promoción y no se sintiera capacitado para hacerlo. Así que, evidentemente, ninguno nacemos sabiendo y todos tenemos capacidad demostrada. Y si un superior tuyo confía en ti para llevar a cabo una tarea, ten por seguro de que vas a saber hacerlo como los demás. Y no es bueno dejar escapar los trenes, porque también la experiencia me ha dicho que cuando dejas escapar un tren es posible que otro tren no vuelva a pasar. Y cuando en una empresa una mujer siente que tiene que dejar de lado su vida personal y tiene que retrasar decisiones familiares importantes para alcanzar una determinada posición, entonces lo que debería plantearse seguramente es si tiene que cambiar de compañía. Y más y más mujeres empezarán a hacerlo. Porque todas las organizaciones y todos los directivos que estamos hoy aquí deberíamos poder garantizar a nuestros empleados un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Sigamos con los programas. Honestamente, hasta que no llegué a la dirección general de Volkswagen, no fui consciente de lo solas que estamos las mujeres cuando alcanzamos una determinada posición de liderazgo. Y la falta de modelos y de referencias que tenemos y de complicidades en estos niveles. Por eso era importante también asegurar que más mujeres asciendan a puestos directivos y teníamos que poner el foco claramente en los planes de sucesión. Como en otras muchas empresas, en Volkswagen, tenemos identificados candidatos que nos permiten asegurar el relevo para todos los puestos de dirección y todas las primeras líneas de reporte en cada una de las áreas. Y aquí también hemos querido hacer el ejercicio de, en esos planes de sucesión siempre tenemos como mínimo dos o tres candidatos y uno de esos dos o tres candidatos tiene que ser siempre una mujer. Para obligarnos a nosotros mismos a explorar entre todo el talento que tenemos en la casa que, por supuesto, hay mujeres dispuestas y capaces para ocupar estos puestos. Y llegamos a un tema que está permanentemente en los debates y en los medios de comunicación y es la brecha salarial. Para mí este es un factor puramente higiénico, aunque desgraciadamente parece que no lo es, porque según los datos que presentó el pasado mes de marzo Eurostat, y son datos de 2016, Europa no ha conseguido todavía cerrar esa brecha salarial y España no es una excepción. Las mujeres cobran de media un 16% menos que los hombres. En Volkswagen Group España Distribución también hemos hecho este análisis. Nosotros estábamos bastante tranquilos porque tenemos implantada desde hace muchos años una política de compensación y remuneración muy sólida y sabíamos que aquí no nos llevaríamos ninguna sorpresa, pero aún así lo estudiamos y me siento orgullosa de poder decir que en nuestra compañía no tenemos brecha salarial y que garantizamos la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por cada categoría profesional. Y otro de los aspectos importantes para avanzar en políticas de igualdad es la forma en la que medimos a nuestros trabajadores y también los planes de formación que ponemos a disposición de cada uno de ellos. Nosotros tenemos instalada desde hace muchos años una cultura empresarial que mide a las personas por su valía. Tenemos implantada una dirección por objetivos que es la forma más justa de evaluar a nuestros empleados y es junto con la flexibilidad seguramente también la mejor forma de asegurar la diversidad de género en las empresas. Nos aseguramos de que tampoco haya sesgos en estas valoraciones de nuestros empleados. Y ya por último me gustaría terminar con un mensaje de ilusión. La verdad es que foros como este y audiencias como esta son muy inspiradores y es cierto que arrastramos restricciones del pasado, que muchas empresas de hoy todavía están en un letargo del que tarde o temprano van a tener que despertar. Es cierto que debemos acometer y seguir acometiendo cambios importantes, pero de verdad pienso que estamos en el momento adecuado para hacer realidad este cambio. Una política de recursos humanos que tenga en cuenta los elementos que acabo de comentar y otros muchos que se han comentado hoy debe ocupar un papel prioritario en la estrategia de cualquier empresa y en la agenda del CEO de cualquier empresa. Y no solo por el clamor social, sino también por el convencimiento de que la apuesta por la diversidad mejora la competitividad de las empresas y garantizará su sostenibilidad en este siglo. Y si la vuestra todavía no la incluye, la buena noticia es que es un buen momento para compezar y estamos a tiempo de hacerlo empezando hoy mismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.